Cofkins es una maravilla, ¿podrían meter un nuevo esquema de controles en una nueva versión para revivir el juego para los casuales? ¿Qué piensas? A ver, ¿podrían meter un nuevo esquema de controles en una nueva versión para revivir el juego para los casuales? ¿Qué piensas? Yo pienso que... Yo pienso que sí estaría bien que le llegue una actualización de modo simplificado, pero yo siento que lo que necesita no solamente Cof... No solamente necesita una actualización de modo simplificado, necesita un mejor modo de entrenamiento donde te enseñe a jugar el Cof. Cof te enseña a jugar el Cof, con Tech del Cof y no con misioncitas pedorrillas de 5 misiones y vámonos que no aprendes demasiado. Yo creo que ahí SNK podría inclusive dejar algunos para las versiones, así como algunos canales, como recomendaciones de su canal de SNK y contratar a alguien que suba Tech del Cof en inglés y en español, o en inglés pero con subtítulos en español. Entonces así como decir, ok, yo hago mi tarea hasta aquí, ve estos ejemplos de la mano de Coach Steve. Y hi, I'm Coach Steve. Welcome to the Cof 15 World. En este canal, I can try to show you some Tech, some basic Tech of King of Fighters. Así que get ready, let's go. En este video, I try to show you how punish the counter, ¿sabes? The counter moment. You put the tension in this play. Y ya entonces, él te enseñaría pequeñas cápsulas. Entonces, siento que estaría bien padre porque el canal de SNK tendría esa videoteca. Videoteca oficial con un jugador. Y entonces aparte el juego tendría su Tech in-game. Su Tech in-game, porque obviamente abarcar todo dentro de un juego, pues el juego no es una videoteca. El juego que abarque lo esencial, lo básico. Lo básico, ejemplos de rodadas. Con ward cancel hacia atrás, hacia adelante. ¿Cómo te las puedes robar? Pero ya cosas más profundas, como los que les estoy enseñando del fake C más D, el fake cross-up, mitis, with punish. Ahorita lo que vamos a ver de penalizar en counter, eso sí valdría la pena que SNK tenga algunos aliados como creadores. Como tiene Capcom Creators, que hasta el día de hoy yo no sé para qué sirve ser Capcom Creator. No sé para qué, bueno, sí sé para qué sirve, pero, pues es, pero bueno, bueno, es otro tema. Entonces, que te recomendara SNK en su canal de Twitter, te recomendara. O ahí en el mismo video, así como, como, for more Tech, visit this, visit here, y ya. Get the link. Y ya, entonces, ese link te manda la página oficial de SNK, en donde tú le hiciste videos a SNK. Entonces, SNK necesita aliados en todo el mundo, porque esos aliados representarían a la comunidad. Tendría un aliado para Latinoamérica. Tendría un aliado para Estados Unidos. Tendría un aliado en Brasil. La comunidad de Brasil, que es muy fiel también al COF. Tendría un aliado, si quieren, en Europa. Un aliado, o sea, en Asia, ¿saben? Y así tú verías Tech de todos. Y creo yo que, pues ya, o sea, hasta de compas se lo haces, ¿no? Por aparecer ahí con SNK. Siento que eso es algo, algo indispensable, algo, algo, algo que creo que sería bien. Y si implementa Modern Control y eso, pues con que sea así, igual que Street, opcional. Que sea opcional. Este, aunque les voy a decir una cosa, banda. Les voy a decir una cosa. El, el, el autocombo en COF-15. Híjole, no sé cómo me vayan a tomar esto, pero siento que es el mejor sistema. De autocombos que hay, banda. Es el mejor sistema de autocombos que hay. Es el mejor sistema de simplificación respetada. Que no afecta nada al juego base. ¿Por qué? En un inicio yo me trababa. Yo mashaba el débil, porque en COF metes muchos débiles. Y yo los mashaba y decía, ¡Chin! Se me fue el autocombo. Y en vez de continuar con el autocombo, lo detenía así como si fuera algo que me daba vergüenza. ¡Ay, se me fue por error! Y lo, y me detenía el combo porque se me iba, porque me daba vergüenza. Y en vez de capitalizarlo, pues total, ya se me salió, ya hazlo. Pero luego ya juegas, juegas, juegas. Y juegas con gente al principio que usaba autocombo. Y tú decías, ¡Ah, ese güey no le sabe! Trae autocombo. Y pues con autocombo te hacía sus cosillas. Pero siento que el juego, ya de repente es tan chido el sistema de simplificación de COF en cuanto al autocombo. Que, que luego lo olvidas. Y luego lo olvidas. Lo olvidas, ya no te sale por error. Ya te saldrá por error una de 100 retas. No afecta el juego base. El autocombo de COF 15 no afecta el juego base. No lo afecta. Está tan bien implementado. Que se te olvida que existe. Que ya a nivel competitivo, que ya en retas, ya no se te va por error. Ya lo ignoras. Y no te afecta tus combos base. No afecta si entras con low kick y luego low punch. No afecta si entras con low punch. No afecta el juego base, el autocombo de COF. De hecho hay algunos personajes que le sacan provecho. Porque el autocombo tiene un input, un movimiento. Que no viene dentro de los botones. Meitenkun te da un almohadazo con un input especial para el autocombo. Shingo tiene una trompada que te hace así. Que es un input exclusivo del autocombo. Es un movimiento. Que no viene ningún botón. Y no lo puedes hacer más que ejecutando el autocombo. Eso es maravilloso. Un movimiento exclusivo del autocombo. Hay algunos personajes que le sacan provecho a eso. Entonces siento que está también implementada hasta ahorita la simplificación con COF. En el tema del autocombo que se respeta tan bien que se te olvida que está. Se te olvida que existe. Y no te afecta tu gameplay. No es como no es que el autocombo le dio en la madre a todo el COF. Le dio en la madre porque se te va, se te chispotea. Empieza y luego lo opules. Y esto hasta es señal de que estás aprendiendo tan bien. Que hasta por ti mismo le quitas las llantitas a la bicicleta, las de atrás, las de entrenador. Y ya dejaste el autocombo. Por ti mismo dejaste el autocombo. Entonces para mí es una manera de ejecutar también el autocombo en COF. Que no afecta a banda. Pero no es suficiente. No es suficiente porque otros juegos se agachan más. Se agachan más. Simplifican la manera del agarre. Con un agarre con input. Con un agarre de animación. Ese botón es abusivo en otros juegos. Otros juegos se definen retas con agarres. Con cinco agarres consecutivos en la esquina. Y pues dice, pues que tiene, no es culpa mía. Si se la come, pues hasta que, hasta que la se la prenda. O si te funciona, ¿por qué la vas a dejar de usar? Está bien, está bien. Es una mentalidad. Y no, no voy a entrar en las controversias. Es verdad, eso sucede. Pero en COF, al momento de no simplificar el agarre, eso no pasa. Eso no pasa. Y el agarre se convierte en una habilidad, en una tech. El agarre de en wake up, agarre. O si tú dices, me separo milimétricamente. Para que no entre el agarre. Y le meto mis débiles en meaty. Que es súper difícil meter débiles en meaty. Débiles en meaty, banda. No manches. O sea, todavía C y D. Y C más D en meaty, por supuesto. Pero débiles en meaty. Algo que le mete profundidad al COF. Entonces, el agarre está súper chido. No se agachó COF en eso. Y tiene la tech de dash y agarre. Y tiene la tech de empty jump y agarre. Pero bueno. Se simplifica en el kick mode. Que hace un dashito. Que ya Street Fighter 6 se lo copió con el drive rush. Se lo copió porque funciona en COF. Y ok. Te agachaste en eso. En otros COFs. Tú tenías que correr. Pero ya desde la 13 creo ya también ya pasaba esto. Pero no afecta, banda. No hace el COF. No le dan la torre. Es una simplificación que los puristas del COF han descubierto. Y dicen. Ah, bueno. Pues ya corre solo en neutral. Activa neutral. Pero los que entraron por primera vez en un COF. Pues entras y no friega. No jode el juego. Entonces es una simplificación del juego. Pero no lo perjudica, banda. Le beneficia. Pero los que le acaban de entrar. No se dan cuenta que COF ya se agachó ahí. Y ya te ayudó. Y aún así para los que le acaban de entrar. Piensan que eso no es suficiente. Ayúdame más. Porque otros juegos se agachan más. Bueno. COF que hace simplificar todos sus climax. Todos los climax se marcan igual. Fue polémico en su momento. Que hasta con Cronen. Adiós el prexel. De Jizz Howard. Adiós el prexel. Y todos esos movimientos complejos. Que vienen desde la Fatal Fury. Que vienen desde Arte de Pelear. Que vienen desde la 94, 95 y demás. Ya luego se fueron simplificando. Poco a poco otros juegos. Como Mortal Kombat. Que nada más aprietas triggers. Y te sale Fatal Blow. En Marvel también ya luego eran simplificados. Los supers. Dragon Ball FighterZ. Todo eso. Pero COF no te simplifica. De nada más apretar botón y que te salga. Lo que hace es que todos se marquen igual. O sea es una simplificación que se respeta banda. Porque aún así no te quita. Que si tú quieres cancelar a Kid Mode. Pues activas. Sea con débiles. O sea con C y D. O con una entrada normal. Tienes el Kid Mode. Con ese Dash. Ok. Ya te ayudé. Ahora te ayudo con la siguiente entrada. Metí X y todo. Y es el movimiento. Y cancela. A Climax. Ya te ayudé. Pero aún. Para los puristas del COF. Es. Se simplificó. Porque ya todos se marcan igual. Pero para los nuevos. Es. No es suficiente. No es suficiente. Entonces es. ¿Cómo más quieres que te ayude? COF 15. Se simplificó. Pero sin perder respeto. No. Pues es que Street Fighter 6. Ya metió Mother Control. Ahora tú también. Entonces. Pues no. O sea. COF se simplificó. Pero. Mete un Shadow Strike. Que todos se marcan igual. Banda. Se simplificó a su manera. Pero. Como otros juegos. Están más simplificados. Que el COF. Quieren que se simplifique. A ese nivel. Y COF se simplificó. Una manera. En la que también. Obtenga mérito. Superarte. Una. Se simplificó. Una manera. En la que también. Te cueste un poco a ti. Ya te ayudé. Ya te ayudé. Ya te ayudé. Y te he venido ayudando. Y en este te ayudé más. Pero no le voy a quitar profundidad. A mi juego. Y no voy a hacer que sea fácil. Que de repente. Llegues. Y ganes. No te voy a premiar. Con fake. Mods. Para que creas. Que en dos patadas. Ya eres master. No. Entonces. COF tiene una simplificación. Que se respeta. Banda. COF tiene una simplificación. Que a mi punto de vista. En la experiencia. Que tengo actualmente. Se respeta. Desde el autocombo. Que no jode el juego. Que. Y que dicen. Es que debería ser opcional. Pues es opcional. Pues es opcional. Si te sale. Pero deja de ser opcional. Porque de repente. Ya no te sale. Ya no ves en el meta. Un autocombo. Así. De. De nivel competitivo. A menos que quieras hacer. Como para matar al. A un rival. Y. Y hacer un tipo. Burla. No. Un tipo. Este. Ah. Te mató con autocombo. Y. Ah. Pues si. Al cabo. El combo se escala. No baja igual con autocombo. Y todo. Pero. Sirve para iniciación. Pero no sirve para ya. Ya después se te olvida. Que está. Que está implementado. Porque ya significa. Que mejoraste lo suficiente. Y por ti mismo. Te olvidaste del autocombo. Entonces ya no es opción para ti. El autocombo. Dejó de serlo. Porque estás mejorando. Es lo que pienso. Es lo que pienso también. De. De puntos como muy globales. Si conocen otra manera. En la que KOF 15 se simplificó. Déjenla en los comentarios. Si creen. Y conocen otra forma. En la que KOF 15 se simplificó. Sigue teniendo velocidad. Ok. No es la máxima velocidad. Sigue teniendo velocidad. Sigue teniendo la esencia. La pulpa del KOF. Se acabó. Cambió esta situación del IEX. Tienes un primer round. En donde empezamos tablas todos. Y hay oportunidad de mind game. Hay oportunidad de combos. A lo mejor con un IEX. Que metiste dos. Le vas llenando. Te da una barra. Eso también es simplificación. Pierdes y te da una barra. Para incentivar el OCB. Para incentivar el factor comeback. Cuando pierdes. Te da una barra. Te da una barra. ¿Sabes? Entonces. Si hizo cambios KOF. Pero son cambios. Que los newcomers. No notan. Porque la simplificación. En otros juegos de pelea. Es mucho mayor. Vean como está Mortal Kombat 1. Y parece un slow motion. Un slow motion. Cuando brincan. Cuando hacen los tiempos. Cuando entran y salen los cameo fighters. Parece un slow motion. Desde ahí. Aparte de que Mortal Kombat. Es un juego de inputs. No bebé. No son inputs bebé. Pero son inputs kinder. Inputs kindergarten. Los inputs de Mortal Kombat. Aparte de que. Mortal Kombat. Tiene otro nivel de simplificación. Hablando de simplificación. No estoy criticando el juego. Este no llega DNF duel. No lleva Granblue Fantasy Versus. No llega a eso. Probablemente. Algún día suceda. Y aún si sucede. Seguirá siendo opcional. Para ti. Y los que jugamos en. Classic Control. Pues no pasa nada. Te vas a tener que enfrentar. A los Mother Control. Y ganarles a los Mother Control. Normal. El Mother Control. Pues si si gana. Si. No tengo por qué cambiar. Pues porque así. Estoy a gusto. ¿Sabes? O sea. Es nada más abrir otra brecha. De rivalidades y posibilidades. Pero. Solo creo eso. Que creen que. Que no se. Koff no se simplificó. Si lo hizo. Pero no se rebajó. A tanto banda. No se rebajó. Y eso. Ustedes me. Me dejarán mentir. Es lo que hace. Que muchos nos enviciemos. Con el Koff. Ese nivel de superación. Como un deporte. En la vida real. Un basquetbolista. Que empiezas. Y no metes canastas de tres. Y todos te burlan. Y haces pura viola. Empiezas a conocer las reglas. Empiezas a conocer las mañas. Empiezas a meter canastas de tres. Pues. Creces. Koff te da eso. Y es. Es una de las cosas. A las que nos enviciamos. Los que seguimos de tercos. Conociendo el Koff. Y sintiendo ese. Ese valor. El valor que tiene. El tiempo y esfuerzo. Invertido en las cosas. Que no son fáciles. Que no son rápidas. No te dan recompensa rápida. Y. Y pues eso es lo que siento yo. Que hace. Que hace que. Tal vez si. Somos menos. Si. Somos pocos. Este. Pienso yo que estos factores influyen. Aparte de que Street Fighter 6. Es una chula de juego. No. O sea. Party. Que es muy popular. Si. También. 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 Pero bueno. Ya lo he dicho. Hay muchos top players. Hay muchos top players. Que están. Brincando. Y ya están. Hasta Mackie ganó un torneo. De Street Fighter 6. El 6 anda en Street Fighter 6. Excelancer anda en Street Fighter 6. Y muchos. 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 Segundos lugares. Topeando. En Street Fighter 6. Viniendo del Koff. Pero no he visto. Ni en Estados Unidos. Reinald. También anda haciendo travesuras. En Street Fighter 6. Reinald. En Estados Unidos. Pero no he visto al revés. Street Fighter 6 players. O Street Fighter 5 players. Topeando. En el Koff. Topeando. Ahí son real facts. Ni siquiera le voy a meter de mi cosecha. Ahí son real facts. Irte de Koff. Otros juegos te ayuda. Venir de Street al Koff. Yo. Yo me. Yo no. Yo hablo en mi experiencia. Hablo en mi análisis. Pero también. En lo que está allá afuera. En lo que está pasando. Pero bueno. Este. Díganme. Si ustedes conocen otras maneras. En las que Koff 15 se ha simplificado. Este. Y todo esto. ¿No? Al final. Al final. La cuestionante. Si. Si de esta manera. Y les voy a decir una frase. No le voy a. No les voy a decir. Quien la dijo. Voy a cerrar esto. No les voy a decir. Quien dijo esta frase. Pero estoy seguro. Que ustedes saben. Quien la dijo. Y déjenme en los comentarios. Dijo. Prefiero. Prefiero. Diez. Jugadores. Comprometidos. Con el Koff. Que vengan. A hacer temblar. A los pilares. De los dioses. Sean mexicanos. Latinos. Sean. Este. Asiáticos. Prefiero. Diez comprometidos. Y apasionados. Con el Koff. Que a cien. Que a mil. Que llegaron aquí. Nada más. Porque. Te hace creer. Que eres. Porque el juego. Con su simplificación. Te hace creer. Que eres bueno. Inmediatamente. Prefiero. Diez. Que verdaderamente. Le hagan bien. A la comunidad. Que a cien. Que están aquí. Nada más. Porque. A mil. Que nada más. Que están aquí. Porque el juego. Se tuvo que rebajar. Para hacerte creer. Que eres bueno. Rápidamente. Y puedas ganarles. Asi. Sin tanto. A. 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 A los. Grandes. Y. Y. Prefiero. Prefiero. Esos cien comprometidos. Eso lo dijo. Alguien banda. No voy a decir. Quien. Se que saben. Quien. Y entonces. Y lo dijo. No lo solamente. Para el Koff. Lo dijo. Incluso. Desde Rep2. Prefiero. Gente. Que verdaderamente. Le apasiona el juego. Lo quiera aprender. Lo quiera descubrir. Se entregue. Llegue. Llegue. Aunque sea. Poco a poco. Tenga la edad que tenga. Llegue a dar espectáculo. Llegue. Llegue a sentir. Wow. Llegó alguien. Llegó alguien nuevo. Me da mucho gusto. Que llegue gente. Que se escuche. Un nuevo nombre. Un nuevo nombre. En un año. En dos. En tres. Bueno. Ya exageré. Que llegue una estampida. De así. De. De mucha gente. Que se cree buena. Porque. Bueno. Agregando la cosecha. Porque dice que. Que esas cosas. Le hacen mal. Le hacen mal. A los fighting games. La cuestión. De que. De que te sientas bueno. Te sientas bueno. Rápidamente. Te sientas bueno. Porque ni siquiera. Bueno. Ya. Ya es un tema más. Más. Ya es un tema más. Este. Que se puede salir. Pero bueno. Este. Últimamente. Sí. 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 Real Facts también. En KOF 15. Somos menos banda. Sí somos menos. Ahí se vio en el Evo. 6666. Que terminó en 665. Porque Uriel Velorio. Saludos mi querido Uriel Velorio. Este. Le dieron DQ. Este. Pero bueno. Cada quien. Puede expresar lo que piensa. Este. Últimamente. Pues bendito. El día. En que hay muchas ofertas. De juegos de pelea. ¿No? Misma. Anya de Tekken. Dijo que Tekken 8. Viene más simplificado. Yo le escribí. Dice. Si sabes Tekken 7. Por default ya sabes Tekken 8. Y los no. Le van a entrar más fácil. Que el Tekken 7. La misma Anya Tekken lo dijo. Gran Blue Fantasy vs. Rising. Pues ahí está. Se cargó de más mecánicas. Ya también hay Drive Rush. En Guilty Gear Stripe. Llegaron nuevas mecánicas. Guilty Gear Stripe. Tuvo que. Rebajarse la mezcla. Rebajar la fórmula. La metafísica. Se bajó a. No sé. A meter cubitos. Y en el jueguito ese. De meter cubitos. Con triángulo, círculo, estrellita. Guilty Gear. De hecho. Desde el Asen Core. El Rep2 se bajó. Pero con respeto. Stripe se bajó. De esa manera. Y es un fenómeno. Es lo que no fue ningún Guilty Gear. En su historia. Ok. Está bien. Ya son otros temas. Más banda. Pero. Pues sí. Sí se ha simplificado el KOF. De una manera respetable. Pero déjenme ustedes sus comentarios. Yo creo que. Que. Pues el juego ya está aquí. Ya ni modo. Ya no hay tanta tijera. Va a llegar una nueva mecánica. Se van a acordar. Ya lo he dicho varias veces. Se van a acordar este día otra vez. Va a llegar una nueva mecánica. Va a mover. Pero pues también. No sé. Yo creo que. Yo creo que. Si se trata de pensar. En que tú tienes que rebajar el juego. Para que llegue gente. No creo que solo se trate de rebajar el juego. En resumen. No creo que solo se trate de simplificar el juego. Si tú simplificas el juego. A un. A un modo en donde. Pierda su esencia. Pierda sustancia. Y se convierta en un DNF duel. No. O sea. Vas a perder. Muchas. No vas. Vas a perder. No nada más. Dificultad. Ejecución. Ejecución. Vas a perder. Generaciones de jugadores. Generaciones. Vas a perder el esfuerzo de gente que venía atrás. COF 15. Hizo que la gente que venía el 14. No perdiera ese esfuerzo. ¿Saben? No se sintiera de. Desplazados. Y que otros COF de la 2002. Se integraran. O sea. COF 15 hizo una fórmula muy adictiva banda. Muy muy adictiva. Pero yo siento que para atraer nueva gente. Se requiere. Más que simplificar el juego. Particularmente hablando de COF. DNF duel es un algo que viene súper popular. Tenía una súper audiencia. Todos crearon. Que por venir de. De otro género. No me acuerdo bien. Igual que DNF duel. Un RPG. Y con base de millones de fans. Iba a venir a romperla. Y a hacer. Y a aportar en los fighting games. Como se cree con Proyecto L. Que ya tienen un nicho cautivo. Ya son millones. Esos millones van a venir a jugar juegos de pelea. Pues tal vez el día 1. El día 2. El día 3. Ahorita quién sabe dónde están. Y eso que es un juego con inputs BB. Entonces siento que. Particularmente con. Depende cada juego. Esta respuesta. Depende con cada juego. Pero para KOF 15. Para atraer. Necesita más. Necesita marketing. Marketing. Necesita un marketing brillante. La neta. Y mis respetos para Capcom y Street Fighter 6. Que pizarrones pintados. Dibujos. Comics. Este. ¿Sabes? O sea. Hay muchas cosas que SNK podría implementar. Y serían una maravilla. Colecciones de KOF. Este nuevo sports. El de la. El de la. El de la once. Que regrese. ¿Sabes? O sea. Lo que está haciendo con la Global Match en la 13. Sacar. Terminar el anime. La película esta de Wenix. Que también está inconclusa. El manga de Shingo fue un acierto. Y llega Shingo bebé. Y pues aquí lo tienen. Marketing. Marketing. Cuando te expongas y todo. Haz. Haz activaciones. No nada más tengas ahí el juego. Para que estén jugando. Unas tablas de skateboard. Vender más merchandising a nivel latinoamérica. Este. Necesitas traer. Traer personajes. Que verdaderamente quiera la gente. Y los tienes. No como nada. No. Ya tienes todos los DLCs del KOF 14 aquí. Caray. Y. Y. No me voy a aclarar con ese tema. Necesitas darle a la gente lo que te pide. Ok. El primer año fue el de la experimentación. El segundo. Dale a la gente lo que te pide. Dale. Escenarios. Y. Y. Necesitas hacer. Un juego que funcione con el matchmaking. Con el rollback. Si. Se agradecen estos esfuerzos. Se agradecen. Yo siento que este al final. El que va a gozar de toda experimentación. Va a ser Garou. Pero si necesita. Tener el juego. Óptimo. Porque eso también ahuyenta a la gente nueva. Necesita atraer a los personajes. Marketing. Necesita lo que les comenté al principio. Este. Que el juego te enseñe. Cómo se juega. Cosa que Street Fighter 6. Está. Hace muy bien. Y a lo mejor eso. Necesitas ser más vocal con tu comunidad. Abraza Latinoamérica. Que somos los que estamos aquí. Fieles. Necesitas. No nada más darle el personaje a Maximilian Dude. Dáselo a otro. Dáselo a Coach Steve. Dáselo a Rom himself. Dáselo a Justin Wong. Dáselo a alguien en Latinoamérica. Dáselo. Si quieres a Casa Retro. Dáselo a Gain Oxygen. Dáselo al Rulo. Dáselo alrededor de Coff. Necesitas. Abrazar. Abrazar a los que te chambeamos de gratis. Necesitas un día hacer una dinámica con la comunidad. Y a lo mejor les proponemos diseñar un nuevo personaje. Trajes. Vamos a hacer algunos trajes. Diseños. Gente que sean ilustradores. Ahí tienes a Dil Casti de Brasil. Y mucha gente. Diseñen algo. Necesitas ser así. Sentir a la comunidad cercana. Necesitas hacer más que el World Tour. Que apenas lo sacaste. Hacer un poco más como el Capcom Pro Tour. Necesitas hacer ligas así más constantes. No dejarle toda la chamba a Tampa Never Sleep. Banda. Por ejemplo. ¿Saben algo que también falta? Y estar hermosísimo. Y neta, neta, neta. Eso sería. Si ahorita pasar un cometa. Sería el deseo que pediría. Si ahorita tuviera un pozo y aventar una moneda. Sería el deseo que pediría. Si ahorita se me cayera una pestaña. No se me cayó. Pero si se me cayera una pestaña. Ay. Pediría un deseo. Así. Arriba, abajo. Que hicieran una liga con teams. Como la de Capcom Banda. Esa liga. La Street Fighter League. Desde donde estaba Mena. Cava. No manches. Banda. Está increíble. ¿Se imaginan? Tipo reality. Donde esté la liga. Y estén los asiáticos. Este Latinoamérica. Este Violent Shadow. De ahí. Encerrados jugando. Teams contra Teams. No manches. Sería increíble. SNK. Tienes tanto que rescatar. Tienes tanto que rescatar. Cópial esa idea de la liga. A Street Fighter. Por el amor de Dios. Porque Street Fighter. La va a volver a hacer. Con el 6. Y luego. Pues ahí. Ahí van a estar. Ahora sí. Mexicanos. Banda. Y todo eso. O sea. Pues es que no la hagas. También le inyecta más dinero. ¿No? Esa. Esa es una gran idea. ¿Saben? Necesita. Esas cosas. O sea. Estoy hablando. Para. Del Cove hacia afuera. Del Cove hacia afuera. Lo que haces de maravilla. Es respaldar torneos. Y mis respetos. Community Mygen. Oficial. Apoyado por SNK. Smash Factor. Oficial. Apoyado por SNK. Y en uno que otro sueltas varo. Súper bien. Eso está súper chido. Pero hay otras cosas que te faltan. Esfuerzos pequeños. Esfuercitos pequeños. O sea. Una convocatoria. Ilustradores. Este. Vamos a sacar. Ahora el manga de. ¿Quién te gusta? No sé. De Isla. Esto de las interacciones con Bellamy. Están chidas. Están muy chidas. Las ilustraciones que hacías con. No era. No sé si era Ogura. No me acuerdo a quién. Para cada personaje. Para cada tercio. Están súper chidas. La historia de introducción. Estaba súper chida. La historia de los teams. Estaba súper chida. Eran como. Como algo. Además. ¿No? Algo como un bonus. Un bonus. De Twitter. Un bonus de Twitter. Un bonus de redes sociales. De contenido. De página web. Pero está súper chido. Porque tienes a todos ahí. Y nos ayudas a los creadores. A tener contenido. Nos das contenido. Esas cosas son padres. Son chidillas. Y son esos abracitos. Que se deben. Ser más exponenciales. Siento yo que todo ese tipo de cositas. Son. Desde el trabajo que hay. Que le falta el juego. Para hacerle cirugía. Hasta cositas a nivel marketing. Hasta cositas. Profundas de modo entrenamiento. Son las que le hacen falta. Son las que le hacen falta. Pero sí. Sí este. Sí siento que ahí va. Que ahí va. Va a haber un cruce generacional. Entre. Encov. De productores. Desarrolladores. Old school. Con nuevas generaciones. Y estoy seguro que va. A ocurrir el fenómeno. De Street Fighter 6. Que vino después. De la salida de Yoshinori Ono. Así. La salida de Yoshinori Ono. Es un antes y un después. Para Street Fighter. Para toda la franquicia. De Street Fighter. Tal cual. Es un antes y un después. ¿Saben? Entonces. No sé. Que se les ocurre a ustedes. Este. No estoy hablando de. De qué le hace falta. A KOF XV. No. Estoy hablando como de estas cositas. Que no creo. Que todo siempre dependa. De. De simplificar el juego. No siempre es la solución. No siempre va a ser la solución. No siempre va a ser la solución. Para vender millones. No siempre. No siempre. No lo es todo. No lo es todo. Y KOF XV. Este sí está simplificado. Pero no es suficiente. Para la gente. Porque hay otros juegos. Que están más simplificados. Y quisieran que se simplificara. A ese nivel. Y no. KOF XV. Se ha simplificado. Con respeto a su modo. Sin sacrificar. La pulpa del KOF. Ese gameplay. Que se pulió en la 98. Que dijeron. Esta es la esencia del KOF. Felipe Torres. Gracias por tu donación hermano. Un abrazo. Un buen modo historia. Por supuesto. Un buen modo historia. Necesita respeto. Respeto a estos personajes. Icónicos. Como Leona. Necesitan muchos personajes. Necesitan respeto. Un DLC de modo historia. Estaría bien. Saben este. Necesita más contenido. Single player. Banda. El modo party. Banda. El modo party. De KOF XV. Es una chulada. El Community Magen. Es uno de los torneos. Más divertidos. Y aunque no lo crean. Existe mucho mind game. Mucho. No. Yo sé que si lo creen. Mucho mind game. Dentro del torneo. Modo party. Que hizo Community Magen. Que por favor. Les voy a dejar la liga del Discord. Para que se suscriban. Porque vamos a hacer uno. Vamos a hacer uno. Y ya hay una sección. Aquí les voy a pegar la liga. Hay una sección. Para que ustedes. Banda. Se vayan a ese tema. Nuevamente. Gracias Felipe Torres. Por su donación. Se vayan a ese tema. Y vayan inscribiendo a su team. Sabes que. Yo le voy a entrar. Y todo. Este es mi team. Lo vamos a hacer. Para mediados de septiembre. Eso es. Eso es algo chido. Algo chido. Pero. No es contenido. Single player. Porque necesitas. A otros para jugar. Sabes. Modo práctica. En líneas. Hay muchas cosas muy chidas. Que mejoró este KOF. Pero si este. Si. Si hay otras cositas. Si hay otras cositas. Muy puntuales. Que le pueden ayudar. En. En esencia. Al. Los dejo yo. Esa barra abierta. Para que ustedes complementen. Creo que. Si me pongo. Y de agar. Podría soltar más ideas. Pero si. Si creo yo que. Que no. No siempre. No siempre la solución. Es que tú. Rebajes el juego. O sea. Tu obra maestra. La alteres a un nivel. Que se distorsione. Y pierda su pureza. Pierda su esencia. Esencia que tomó varios años. Varios años. Cuanto tiempo les gusta. Para que la esencia. De como se juega Street Fighter. Se logró. Hasta Street Fighter. Super Street Fighter 2 Turbo. O en Street Fighter 3. Cuál creen. Que fue. En KOF. Cuándo creen. Cuál creen que es el KOF. Que dijo. Así se juega el KOF. Para mí la 98. Para mí. Ya si llegaron los EX después. Pero para mí la 98. Que débiles. Brincos cortos. O sea. Todo eso. Para mí la 98. Pegadas en counter. Y todo. O sea. De hecho estaba bien chido. Pah. Se más de ahí. Se más de seguiditos. Para mí la 98. Ya lo demás fue. Cargar. Cargar de mecánicas. La 99 no. Ni la. Ni la. Ni la. Ni la 2003. Ni mucho menos la. La 2001. Ni mucho menos la. La 2000. Para mí la 98. Fue. El KOF. Que llevó. 94. 95. 96. De hecho. El glitch. De la 94. Y la 95. De los Cancels. Terminó siendo una manera. Que con varios años. Terminó siendo parte de las mecánicas de KOF. Para lograr esa pureza. Como el glitch en Street Fighter 2. Del combo. Terminó siendo. Pues la base de la pureza del Street. Entonces yo siento que le tomó tantas franquizas. Tantas oportunidades. Tantos años. Un juego. Para alcanzar ese nivel de pureza. Cuando les gusta que Street Fight. Que Mortal Kombat. Logró esa pureza. En el 4. En el Ultimate. En el Ultimate. O en el 9. En el 9. En el renacimiento de Mortal Kombat. Creen. Que a partir de ahí. Fue la pureza del gameplay de Mortal Kombat. Todos los juegos. Absolutamente. Todos los juegos que ahorita jugamos de New Gen. Pero que son sagas de legado. Tienen un juego que fue el definitivo. Que a partir de ese juego. Fue la pureza del juego. Ese juego alcanzó. Y de ahí. Se hizo. Creó la fórmula. Ya de esa fórmula. Se le agregaron ingredientes. Y esa es la fórmula. Todos. Todos tienen. Tienen ese juego. El KOF que yo creo que le es. Que alcanzó la fórmula. Es el 98. Es el que yo creo. El que yo. Yo pienso. Pero también los dejo. Entonces tú no puedes ya romper esa fórmula. Porque la rompiste en la 2001. Y salió un bodrio. A quien le guste. Que tiene. Si te gusta está bien. Pero la 2001. En pureza. En términos de pureza de gameplay. No es un KOF. Saben. O sea. A eso me refiero. La 2002. También vino a sentar eso. Al que le guste. Al que no le guste. La 2002. Vino a sentar eso. De la novena. El trabajo. De hecho la 98. Podría seguir la 2002. La 2002. Regresó a la pulpa del KOF. Banda. Regresó a la pulpa del KOF. Y es un éxito. Es un éxito. Paradójicamente. Para muchos. Es un éxito. La 2002. Es la pulpa del KOF. Y la 15. Y la 15. Tiene parte de esa pulpa del KOF. De la 2002. Lo tiene. Hasta en los personajes. Hay muchas semejanzas. Banda. Luego les hago un video. De las muchas semejanzas. El Mortal Kombat 2. Estoy de acuerdo. Mortal Kombat 2. Por supuesto. Que el Mortal Kombat 2. Es ese meme. Es ese meme. ¿Cuál es el juego? En donde el juego. Así brilló. Brilló su gameplay. Que logró su pulpa. Entonces. El 15. Tiene muchas semejanzas. Con la 2002. Ya luego les haré ese video. Los leo en los comentarios. Comunidad. Los leo. Por favor. En los comentarios. Ya. Creo que. Fue un milkshake. De contenido. Esta plática. Que me encanta. Tener estas pláticas. Con ustedes. El equilibrio perfecto. Dice Diego Méndez. Es una manera de decirlo. Lograr el equilibrio perfecto. Saben. Es. Es eso. Es ese. Es ese. Es ese punto. Ese punto. Rojo de la vida. Es ese. El. ¿Cómo le llaman? El blueprint. De la creación. Es ese. Todos tienen ese juego. Todos tienen ese juego. Comunidad. Este dice. Rosa Melchor. Deja que entre a party. En cualquier nivel. Para incentivar el juego. Y si animen. Lo new y lo caso. Al player. La 98 de 2002. Es gameplay. Y mejoró. Con la 13. La 13 también. Fíjense. Es que es bien. Raro banda. La neta. Es. Bueno. Ya. Esos ya son otros temas. De top sin. 2002 UM. 2002. La 13. Ya. Pero si. Por algo. Por algo. Destacan por encima de los otros. Pero si. Si son cositas. Que se fueron cocinando. Año con año. 94. 95. 96. 96. Trajo muchas cosas importantes. Por supuesto. Por supuesto. Los. 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 Super level 2. Otras mecánicas. Muy importantes. Por supuesto. Y la 98. Como dice. Ese efecto de sonido. No. Bueno banda. Déjenme sus comentarios. Comentarios. Que creen. Que creen. Creen. De todo esto. Viene de si creen. Que la simplificación. Hacer más fácil. El cough. Ayudaría. Mucha más gente. Entrarle. Ayudar. Atraería más gente. Haría que su audiencia. Creciera. Y también. Este. Si. Es eso. Eso. Todo esto. Viene de esa cuestionante. Así que. Pues. Gracias. Dejen sus comentarios. Comunidad. Llevamos esta reflexión. Este análisis. A un nivel pasado. De lanza. Comunidad. Como siempre. Carnal. Vamos a insertar aquí. Este. Insertar aquí. Gustosamente. Frase de Johnny Beltrán. Díselo. Pasado de verga. Como siempre. Carnal. Suscríbete. Comparte el Ikea. Y todo ese número de cosas. Comunidad. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil